Música Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Este es quien ha sido el iniciador de este proceso El fundador de este proceso político que empezó el 25 de mayo del 2003 Que transmitió una fuerte idea transgresora de la política Que le devolvió a la política su sentido transformador de la realidad Para mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro pueblo Néstor ha sido sin duda el dirigente político más importante De esta primera década de nuestro siglo Quedan muchas cosas grabadas de la vida política de Néstor Aquella frase, no vengo a dejar mis principios a la puerta de la casa rosada Aquel discurso del 25 de mayo del 2003 En donde describió, entre otras cosas, que quería ser parte de la generación Que le devolviese a los argentinos la movilidad social ascendente Aquella actitud permanente de privilegiar la política por sobre los intereses Por sobre los intereses corporativos Néstor mostró que se podía ser política y ser un dirigente político Haciendo lo que uno decía y diciendo lo que uno pensaba Siempre yo me ponía a pensar, digamos, en muchos momentos muy difíciles Que pasamos en la militancia, quizás durante la dictadura O cuando también el neoliberalismo arrasaba Uno pensaba siempre para qué militaba Y muchas veces pensaba para qué quedó vivo uno dentro de todo este proceso Es decir, para qué quedamos vivos y no nos encontró una bala en la jungla Como dice Silvio Rodríguez Y después cuando lo conocimos a Néstor nos dimos cuenta Creo que una generación se dio cuenta que quedamos vivos para conocer a Néstor Es decir, creo que ese fue lo que más sentí yo cuando lo conocí a él Es decir, que sobrevivimos a todas las cosas que pasaron en la Argentina Para que nuestra generación conozca a Néstor Y le dé continuidad histórica a un proceso de pelea en la Argentina Néstor tomó una colonia, recibió una colonia Y lo transformó en un país Porque reivindicó con su gobierno centralmente la creación de trabajo O sea, si hay algo que reconoceremos por una historia del gobierno de Néstor Kirchner Fue que ha sido el impulsor de un modelo económico que creció Sobre la base del empleo, el empleo digno Que promovió el aumento de salario Las convenciones colectivas de trabajo han sido un instrumento central En todos estos años, profundizado con Cristina Haberlo inició, el debate sobre la recuperación del salario La mejora del ingreso de nuestros jubilados La discusión alrededor también de este gobierno Que ha tomado el Estado como garante del derecho colectivo del conjunto del pueblo En los 90 teníamos un Estado garante del negocio del sector privado Por eso la transnacionalización de la economía La privatización, la entrega y el saqueo del patrimonio nacional Néstor tomó el Estado como un instrumento fundamental En la pelea con las corporaciones económicas del sector privado Que siempre piensan en sus ganancias, piensan en sus intereses Creo que Néstor, bueno, vive hoy Vive en Cristina Vive en lo que es la Asignación Universal por Hijo Vive en la estatización del sistema previsional Vive en la estatización o la nacionalización de YPF En esta unidad latinoamericana y continental La gran tarea, la gran tarea de Néstor Fue construir lazos con los países de América Latina Porque él fue uno de los grandes líderes de América Latina Que derrotaron al ALCA Aquel 2005 que venían a imponernos los acuerdos de libre comercio Así es, la gran tarea de Néstor